Exatlón México confirma juego contra leyendas, filtran fecha de su llegada al Dialety. Una famosa cuenta de spoilers adelantó que los atletas de esta sexta temporada del Dialety se estarían enfrentando con algunas de las leyendas pasadas del Exatlón México. Las sorpresas no terminan para los seguidores del Exatlón México, pues una famosa cuenta de spoilers del Dialety Deportivo adelantó una de las sorpresas que tiene planeado el Dialety para sus seguidores. En las últimas semanas, se ha rumorado que los actuales atletas de la competencia del Exatlón tendrían que competir en contra de las leyendas del Dialety, sin embargo esta información no había sido confirmada y había quedado como uno de los tantos rumores que se han especulado del show. Pero todo parece indicar a que el Dialety Deportivo tiene las intenciones de traer esta competencia a la realidad y gracias a una famosa cuenta de spoilers, los fans se encuentran impacientes por ver este duelo que promete ser épico. ¿Cuándo llegará el duelo en contra de las leyendas del Exatlón México? Según lo confirmó la cuenta de spoilers de arrobasurbexa-bajonews, habrá un juego contra leyendas este próximo diciembre de 2022 o a principios de enero de 2023. La cuenta de Instagram no dio más detalles acerca de este supuesto enfrentamiento, pero esta confirmación fue suficiente para que los seguidores del Exatlón México expresaron su felicidad y sus expectativas a través de las redes sociales. Incluso algunos fans revelaron quiénes serían sus leyendas favoritas para regresar a las playas dominicanas y enfrentar a los nuevos talentos que ha traído esta sexta temporada del Exatlón México, por lo que miles de fans ya se encuentran listos para ver este nuevo enfrentamiento entre los atletas del reality deportivo. Sin embargo, esta información que circula en las redes sociales aún no ha sido confirmada por la producción del reality ni por ningún atleta del Exatlón México, por lo que los fans tendrán que esperar hasta el anuncio oficial de este spoiler para poder saber cuándo y quiénes se estarán enfrentando en este épico duelo del reality deportivo. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, donde podrás enterarte de las últimas noticias de la competencia del Exatlón México y de todos tus concursantes favoritos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!